RIA ESPNS Si te agarro con la perra yo te dejo mueco A mi hijo de la volante los monos vienen a trallo Pero a que no te pares si tu no vas a martillar Ya que pete la onza y ti lleno de maldad Una mala ruling que la tengas ratrillada Con los pezones afuera que te llena de maldad Ya me subió el amor y estoy loco por chocar Un paneo pa' la fora y ya me siento en gravedad Con los chuca alterados tres ratillas mentianados Un paine pechirrico ahora mismo le monté Hay mucha cofradilla y tu sabes que lo que es Si me hace un paquete lo que te va a devolver Si me hace un paquete lo que te va a devolver Más huevo Pitoli chale co-pitoli chale co-popo Pitoli chale co-pitoli chale co-popo Pitoli chale co-pitoli chale co-popo Si te agarro con las perra yo te dejo cueco Pitoli chale co-popo Pitoli chale co-pitoli chale co-popo Pitoli chale co-popo si te agarro con las perra yo te dejo cueco Grande la pulpe que se yelato los panas se vieran Tan falta de datos piletiro en la cabeza temorita Hace rato conchotas no quiero roselo malvado likedato te la vas ya mas te ha enterado mas si tu eres chivata Ca alcelero del penal me la pasan las ratrillos De la poli la prendemos ruling yo lo que me quillo Y una perra que sea mala le suelto, no me encasquillo, malas era popo, los pines no son sencillos. Te damos que tose a los gatillos, yo no me encasquillo. El mono me pasó el de 30 pa' que te baje tu nota. Tú querés sonar conmigo, sabemos que soy de boqui. Si me tiro pa' tu bloque, tú corres como una loca. No la pones, ninguno son tigreos por maricones. Yo sé dónde tú parís, tú crees que tú me te paras. Mamá huevo, yo sí te me tiro. Yo no andé más nada y me enganché la 22. Pisa, te la dejo en la cara. Pítola, pítola, pítola y chaleco. Pítola y chaleco, 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 p 더 la perra, yo te dejo cueco. Javier38, bloque 38 Bloque 08, 2la3,8 no es tuyo, Berlinda Angel, Boca & Naed Mangal Pr Ball Tengo la saa. Las Positivas Music.